Hola gente, esto es una reseña a la espada de Asta, el protagonista de Black Clover. A ver, la espada de Asta obviamente sufre de lo que suelen sufrir todas las espadas de héroes de anime o manga, e incluso videojuegos, y es que son exageradamente grandes. Pero, más allá de eso, ¿qué cosas en particular tiene esta espada? Bueno, me llama mucho la atención, para empezar, que si bien uno podría compararla con la matadragones u otras espadas que son enormes, esta por algún motivo que no comprendo parece tener un ricaso. El ricaso es la parte de la espada que está por arriba de la guarda y que no tiene filo. No entiendo a qué se debe esto. El ricaso podría servir para sujetar la espada y hacerla más maniobrable, lo cual es algo que vemos en la historia, eso ocurría. El caso más claro, obviamente, serían espadas como la Byhander. Pero, en esta espada, no solo que el ricaso es tan pequeño que no creo que permita poder manipular esa espada con comodidad, sino que, además, la espada es simplemente demasiado pesada. Ya de por sí sería difícil moverla de una forma normal. No me imagino las muñecas de alguien que intente usar alguna especie de halfsording. Aunque sí podría servir para utilizarla de manera normal e irónicamente recortar el largo de la espada, pero aún así, como digo, es demasiado estrecho. También la guarda me llama la atención. Si lo podemos saber, la guarda es casi del mismo ancho que la hoja de la espada, lo cual me hace pensar que ¿para qué está eso? O sea, el propósito de la guarda es que no te puedan lastimar la mano mientras estás empuñando tu espada. Pero si la hoja de tu espada es igual de ancho que la guarda, realmente no te brinda demasiada protección. De hecho, unos ganchos o algún tope al final de la hoja para que si otra espada contacta no se pueda deslizar hasta llegar a la persona, cumplirían la misma función y serían más efectivos, porque de hecho no le estaría agregando el peso que le agrega una guarda. También vemos que tiene un pomo, lo cual es algo un poco extraño, ya que el pomo puede servir para ser un contrapeso, pero en el caso del tamaño que tiene esta espada, el contrapeso que tendría que tener debería ser algo mucho, mucho más pesado que eso. Y bueno, voy a hablar del obvio, lo primero que todos ustedes notaron, ¿no? Sí, obviamente la espada es demasiado ancha. Esa cosa va a pesar demasiado. En largo no está tan mal, porque de hecho hay espadas que tienen un largo aproximado a este en la vida real. Así que no tengo demasiado problema con lo largo que es, porque largo no parece tan fuera de proporciones, pero es simplemente demasiado ancha. Se podría hacer una espada gigante que funcione, pero lo que yo haría es, haría que sea menos ancha para que pese menos, le quitaría esa guarda que honestamente solo hace que se vea extraña, en lugar de que tenga ricaso haría que todo eso sea mango y pondría alguna especie de ganchos para impedir que en el caso de que golpee se resbale, o sea, en el fondo de la hoja. Aún así seguiría siendo una espada muy inmanejable, o sea, solo alguien con fuerza sobrehumana podría mover una cosa así, al menos de una forma efectiva. Pero al menos el diseño tendría un poco más de sentido. Asumiendo que por algún motivo querés una espada que sea absurdamente ancha, al menos quitarle ese ricaso y simplemente convertirlo en un mango. Olvídate de esa guarda que solo agrega peso y de una forma que no te sirve. Y la verdad que el pomo no le veo demasiado sentido, pero bueno, ya que está, podríamos hacerlo. No va a servir como contrapeso, pero al menos va a servir para que se te resbalen las manos, para que no se te resbalen, mejor dicho. Lo haría un poco más amplio el pomo para que te detenga un poco el agarre. Esas serían las modificaciones que habría que hacerle a esta espada para que sea un poco más funcional. Porque a fin de cuentas, si tiene una espada gigante, nunca va a ser del todo funcional, pero al menos eso lo arreglaría un poco. En fin gente, díganme ustedes qué piensan sobre esto, qué creen de la espada de Asta, de Black Clover. ¿Qué les parece? Quiero saber cuál es su opinión y si están de acuerdo con mis modificaciones. ¿Qué modificación les harían ustedes? Saludos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para saber cuándo subo un video. También puedes apoyarme por Patreon, con tan solo un dólar me ayudas mucho a poder seguir haciendo estos videos. Y puedes seguirme en otras páginas para saber mi actividad. Y de hecho suelo decir los videos que subo en YouTube, en otros medios, por si no llegan las notificaciones. Así que de esa forma nunca se van a perder cuando subo algo nuevo. Saludos.